¿Qué es lo que se va a decir en forma oficial, mediante un documento que emita el director del Departamento de Hidráulica? La semana que viene hay una reunión pactada con el director, así es que ahí sin duda se van a traer todos los escritos y las peticiones que se han realizado. Debemos recordar que la mesa de diálogo, conjuntamente con la Junta del Riego, han estado también planteando alguna serie de necesidades, como también algunos agricultores de forma particular. Pero bueno, esto se va a hacer conocer, reitero, el pronóstico va a estar dentro de muy poquito y con el pronóstico va a haber alguna alternativa y alguna propuesta seguramente. No se está erogando caudales, se está regulando los caudales para que el dique de los cauquenes baje la cota. Baje hasta secarse. Esto va a originar, lógicamente, una situación compleja, pero es la única manera de reparar la cañería y el mecanismo de la válvula que está rota. Así es que así lo ha dispuesto la parte profesional del Departamento de Hidráulica, lógicamente con el consenso del director. Se han mandado las notificaciones en tiempo y forma a cada una de las entidades que se puede ver, no sé si perjudicada, pero que deben tener conocimiento con respecto a esto. Así que el dique de ahora en más va a empezar a bajar hasta que deseque y pueda entrar la empresa a trabajar y reparar la válvula. Va a ser lastimoso, pero bueno, es lo que se ha planteado técnicamente. Y reitero una cosa, creo que lo del dique ya tiene que tener alguna definición. Sí, es una definición al respecto porque si no, siempre vamos a seguir con este tema.